¡Suscríbete al canal! I am Theodora, I am Iliana, and we are from Greece. And today in the morning we just welcomed you in Greek to our kitchen. We are going to cook for you something very, very simple and extremely delicious for a morning breakfast. The ingredients for our loukoumades are super simple, Iliana. We need flour, honey, salt, water, dry yeast, and baking powder. And magic will happen with these ingredients. The first step to create our magic with the ingredients is to mix some yeast with warm water. It's very, very important for water to be a little warm in order for the yeast to start creating some bubbles. Make sure that your water is not cold or not boiling, just warm. We have two packs of yeast and Iliana is mixing now. Afterwards we leave it for 10 minutes waiting for that bubbles to appear. 10 minutes passed and our yeast is ready. So we will start preparing our dough by mixing some flour with the baking power. And now we are ready to add the yeast. Iliana is creating a hole in the middle of our flour where we will pour the ready yeast, the mixture basically with water and yeast. Oh, I'm so looking forward to see this magic happening and the dough growing with our ingredients. We start mixing it a little bit and I will help her by adding some salt also. Just a little bit for the taste, not too much. And also two big spoons of honey to make it awesomely tasty. Yeah, we like to see the honey. Honey is amazing. It's so good. Honeybee. Yeah, honeybee. It will give a really great taste to our lukumaras. Y, por supuesto, hemos preparado también un poco de agua, porque tenemos muy poco de agua ahora. Y vamos a añadirlo lentamente, lentamente, y empezar a mezclarlo con la mano. Así que, el horno es listo, y ahora hacemos esto con una mano, con la mano, con la mano y dejamoslo. Y aquí, cuando hacemos frío, la magia está sucediendo, y tenemos que ponerlos, para asegurarse de que están fríes en ambos lados. Y luego, con la mano, con la mano, con la mano, para asegurarse de que no tenemos mucho agua con la mano, y ponerlos en un bol con papel, para asegurarse de que no tenemos mucho agua. ¡Aguil glúcomandos! ¡Aguil glúcomandos! ¡Aguil glúcomandos! ¡Aguil glúcomandos! La tradicional manera de servir esto es con la mano y los walnuts. ¡Sí, increíble! Puedes ponerle tanto de agua y los walnuts. Otra forma de servir es usar un tipo de marmelade o de syrup o de chocolate, que es ¡yam, yum, yum! Así que, de la misma manera, ponemos algunos en el topo, y luego ponemos algunos walnuts. ¡Yam! 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 ¡Bon apetit! 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 ¡Bon apetit!